Descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola, yo soy Luis, bienvenidos a Jugamos, Opinamos y Nos Divertimos. Tenemos unos invitados especiales, ¿se pueden presentar por favor? Hola, yo soy Alba. Yo soy Elsa Guiza. Yo soy Lila. Mi nombre es Rachel. Y yo soy Lila. ¿Y qué va a pasar hoy, Luis? Que nos vas a contar unos cuentos. ¿Yo les voy a contar unos cuentos? Sí. ¿Segurísimas? ¿Segurísimas? Bueno, está bien. Vengo más o menos preparada, tan más o menos preparada, hasta mi jarana está aquí, para esta mañana darles un par de cuentitos. ¿Están listos? Sí. ¿Listos? Bien, pues entonces vamos a comenzar con la primera historia. Pero para eso necesito que me ayuden. ¿Me quieren ayudar? Sí. ¿Traen todos sus manos? Sí. ¿A verlas? Quiero ver, quiero ver, que se abran y se cierren, se abran y se cierren, para que calienten y la energía empiece a fluir. Y entonces, ahora sí podemos comenzar. Me van a ayudar con este ritmo, que dice... Eso. Esta es la gallina que se cocorocó, cruzó un huevo y un pollito nació. Este pollito es pequeño y amarillo. Hace pío, pío y se llama cocorico. Ahora me van a ayudar ustedes. ¿Listos? Esta es la gallina que hace... ¿Cómo hace la gallina? Pío, pío. Cocoroco. ¿Cómo hace la gallina? Cocoroco. Eso. Puso un huevo y un pollito nació. Este pollito es pequeño y amarillo. Hace pío, pío. ¿Cómo hace el pollito? Pío, pío. Ahora sí. Y se llama cocorico. Esta es la historia del pollito cocorico. Un pollito así, chiquitito, amarillo, muy emplumado y suavecito. Que era muy amado por su mamá, gallina. Era tan amado y consentido que un día que se le antojó un pastel, se lo fue a pedir. Y mamá dijo, ay, claro que sí, mi pollito consentido. Yo te lo hago. Pero primero necesitamos leña. Hay que salir por leña para encender el horno y así cocinarlo. Cocorico luego, luego se apuntó y dijo, sí, mamá, sí, yo voy por la leña, no te preocupes. Y ya iba Cocorico hacia allá. Pero, pa, 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 un momento, mi amor, un momento. No debes olvidar que allá afuera existen muchos peligros. El peor de todos es gato, el gato pelado, que si te ve y maúlla tres veces, te comerá de un bocado. Cocorico se puso, ay, un poquito nervioso, pero, ay, dijo, sí, mamá, tranquila, voy a ir bien rápido por la leña para hacer el pastel. Y ahí estaba Cocorico, afuera, picotí, picotá, picotí, picotá, recogiendo la leña con su piquito, cuando de repente, detrás de él, se escuchó un ruido. Eran unas garras, largas, largas. ¿Quién creen que era? El gato. El gato. Pero Cocorico no quería voltear, tenía mucho miedo y dijo, ay, a lo mejor es otra cosa. Pero, supo que sí era el gato porque se escucharon tres... Maullidos. A ver, ayúdenme a hacer los maullidos. El primero. Pero como si fueran un gato malvado. A ver, el primer maullido. El segundo maullido. Y el tercer maullido. Gato pelado ya estaba ahí a punto de comerse al pollito. Pero Cocorico le empezó a decir, a suplicar, por favor, por favor, no me comas. Yo solo vine por leña porque se la tengo que llevar a mi mamá para que me haga un pastel delicioso. Por favor, por favor, no me comas, gato pelado. Y gato pelado estaba ahí saboreándose al pollito. Pero se detuvo. No porque le tuviera compasión, sino porque... Le brillaron los ojitos en cuanto escuchó pastel delicioso. Se lamió los bigotes y pensó, hace mucho que nadie me prepara un pastel delicioso. Ándale, pollito. Vete, vete con tu mamá. Dile que te perdono la vida, siempre y cuando me des la mitad de ese pastel. Y Cocorico no le tuvieron que decir dos veces. Se fue corriendo, 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 corriendo con su mamá. Y ya que llegó ahí, todo preocupado, triste y agobiado, le contó todo lo que había pasado. Pero mamá, ay, rápido lo abrazó y lo consoló. Y le dijo, tranquilo mi amor, que yo te voy a cocinar un pastel tan grande. Y no importa que le des la mitad, te vas a quedar con un muy buen pedazo. Y bueno, plumas y alas a la obra. Mamá carneña fue por los utensilios de cocina, fue por los ingredientes para el pastel y comenzó a cocinarlo. A ver, ¿qué se le pone a un pastel? Harina. ¿Harena? ¿Qué más? Huevos. 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 Leche. Hecho la harina. Los huevos, la leche. ¿Quién dijo leche? ¿Qué más? Masa. La masa va a resultar de todo eso. Ah, azúcar. Azúcar, muy bien. Una pizquita de sal. Otra pizquita de levadura. Montequilla, muy bien, un pedacito. Y entonces mamá gallina batió, batió y batió. Ahora sí quedó la masa. El betún quería que no tuviera tantas calorías, así que no le iba a poner betún. Entonces batió y batió, batió. Lo metió al horno, esperó un momento, y cuando empezó a oler delicioso, ¡ah, es que estaba listo! Tomó el pastel. ¡Wow, qué rico y delicioso olía! Pero este pastel no es tan grande como se lo había prometido. Necesitamos hacer un pastel más grande. ¿Puede ser el pastel? Podría ser, pero primero había que hacerlo otra vez más grande. Pero para hacerlo más grande necesito de... Una, dos, tres, cuatro, cinco. De la ayuda de cinco personas. ¿Me ayudan? ¿Sí? A ver, aquí está mi cacerola bien grandota. ¿Listos? Ahora, a ver, tú le vas a echar los huevos. Échale muchos huevos a la cacerola. Así, desde lejitos. Ahí empieces. Eso, muy bien. ¿La leche? Plu, 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 plu. ¿Harina? Más harina con ganas para que el pastel salga enorme, enorme. Eso, muy bien. ¿Qué más? Azúcar. ¿Azúcar? Por favor. Eso. ¿Allá? La mantequilla. La mantequilla, por favor. Parte un pedazo y aviéntala. Si alcanza a llegar. Eso, muy bien. Yo le voy a echar una pizquita de sal. Una pizquita de levadura. Y entonces, ahora sí, a batir. Todos agarren el cucharón y batimos. Batimos y batimos. Batimos y batimos y batimos. Pero si batimos tan lentamente, vamos a acabar mañana. Hay que hacerlo más rápido. ¿Listos? Batimos, batimos y batimos, batimos y batimos. Con muchas ganas, mucha energía. Y de rápido, 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 rápido. Ay, muchas gracias por su ayuda. Ahora sí, el pastel va a quedar perfecto. Mamá gallina lo metió al horno. Esperó. Y cuando ya olía delicioso. ¿Sí lo huele? A ver, huélalo. Mmm, ya estaba listo. Mamá gallina lo sacó del horno. Uy, ahí estaba, cargándolo. Lo puso sobre una mesa. Y le advirtió a Cocorico. Cocorico, mi amor. Poc, po, 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 po. Está muy caliente. No puedes probarlo hasta que se enfríe. Yo voy a hacer un mandado mientras tanto. Y mamá gallina se fue. ¿Y qué creen que pasó? Cocorico. Cocorico. Ah, que Cocorico no se aguantó las ganas. Se acercó. Tic, 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 tic. Ah, ¿lo olía? Ay, huele delicioso. Justo como mi mamá sabe prepararlos. Una probadita nada más. Les parece una chiquitita. Una chiquitita. Picotí. Ay, qué rico. Una y ya. Picota. Ay, una y ya, se los prometo. Picotí. Picota. Picotí, picota. Picotí, picota. Porque se puede verla. Y entre tanto picotí y tanto picota, ¿qué creen? Se acabó. Se acabó. No solamente su mitad. Todo el pastel. Y miren, el pollito quedó ahí, todo chiquito, pero todo panzón, empachado, por semejante pastelón. Chiquito, pero todo panzón. Exactamente. Entonces, mamá gallina, ¿qué llegó? Papá, papá, papá. Papá. Estaba muy sorprendida por lo que estaba viendo. Y ya iba a empezar a regañar a Cocorico, no solo por el pastel, sino porque Gato Pelado se lo iba a comer. Y ahí estaba, Cocorico, te dije que no. Cuando se escuchó nuevamente que algo se acercaba a la casa. Guau, 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 guau. Era el gato pelado. El gato pelado. Mamá gallina agarró a su pollito y se escondieron en una vasija de barro. Ahí estaban, escondidos, muy escondidos. Pero Gato Pelado no era nada tonto. Cocorico que tenía tantos nervios y miedo, empezó a hacer ruido. Y Gato Pelado. ¡Mmm! 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 ¡Soy Gato Pelado! Y estoy escuchando a un pollito asustado, al que me voy a comer de un... ...bocado. ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá gallina le tapó el piquito a Cocorico para que ya no hiciera ruido. Pero esto no funcionaba muy bien porque Cocorico estaba tiembla que tiembla, tiembla que tiembla. Y si él temblaba, la vasija también temblaba. Se movía de un lado a otro. Así que Gato Pelado lanzó el segundo maullido. A ver, ayúdenme. ¡Mmm! ¡Eso bien! ¡Soy Gato Pelado! Y sigo oyendo a un pollito asustado. Y hasta lo vuelo. Y me lo voy a comer de un... ¡Bocado! ¡Bocado! ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá gallina ya no solo le tapaba el piquito, también lo apretaba mucho, mucho, mucho para que ya no temblara. Pero era un poco tarde. Gato Pelado ya estaba muy cerca de la vasija y lo estaba viendo. Y soltó el tercer maullido. ¿Cómo suena? ¡Mmm! ¡Soy Gato Pelado! Y estoy oyendo, oliendo y viendo un pollito asustado. Al que me voy a comer de un... ¡Bocado! 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 Y ahí estaba el gato. Sacó sus garras. Las afiló aún más. Y estaba muy dispuesto a agarrar a Cocorico para comérselo. Cuando de repente... ¿Sí se acuerdan que Cocorico se comió todo el pastel, ¿verdad? ¿Y cómo dijimos que quedó? Todo pasó, ¿verdad? Todo empachado. Y entonces, imagínense, empachado. Y con su mamá que le apretaba el piquito. Y que lo apretaba todo, todo su cuerpo. Y tan nervioso y con tanto miedo, no aguantó más. Sintió algo raro en su cuerpo, en su estómago. No vomitó. ¿Vamito? No vomitó. Cerca. Eructó. Eructó tan, 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 tan fuerte que la vasija explotó. Pero no explotó en una o dos partes, en muchos, muchos pedacitos. Efectivamente. Exactamente. Uno le cayó en su ojo. Otro en su colmillo. Y el otro en su estómago. Gato Pelado no sabía qué estaba pasando. Cómo el pollito tuvo de repente un superpoder que entonces logró vencerlo. Mejor él salió corriendo. Cojeando. Cojeando. Casi, casi andaba muy mal ese gato pelado. Y bueno, aquí termina esta historia. Ustedes deben aprender que hasta un eructo los puede salvar la vida. Colorín colorado. Esta primera historia ha... ¡Terminado! Terminado. Muchas gracias. Gracias por escuchar. ¿Me puede contar otra, por favor? Les voy a contar otra historia. Esta historia de Cocorico viene desde la lejana Francia. Pero ahora les voy a contar una historia que viene desde nuestro no tan lejano Veracruz. ¿Sí saben dónde anda Veracruz? Sí. ¿Hacia el norte o hacia el sur del país? Hacia el sur. Hoy aprendemos todos que Veracruz está... ¡Para el sur! Y esta historia comienza así. Es la historia de una iguana que vivía en Veracruz. Estaba en la laguna, muy tranquilita y trópica Descansando y tomando el cielo Cuando de repente, el viento llegó hacia ella Y llegó con un chisme A ver, ayúdenme a que ustedes son el viento ¿Cómo son el viento? Eso, y me empeleco escuchaba ¿Qué, qué? ¿Tú tratas de decirme, viento? Y el viento más claramente le dijo ¡Venverecua, venverecua! ¿No te has enterado? Los jarochos están planeando un fandango ¿Saben lo que es un fandango? No, no, no No saben, el fandango es una fiesta Una fiesta donde hay bailadores Zafateadores o zafateadoras Versadores, que son quienes cantan Y los músicos ¡Venverecua no se quería perder esa gran celebración! Dijo, no, 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 ¿verdad que no? Yo me voy a alistar y voy a ir a ese pueblo Así que preparó sus patitas Lista para nadar, correr, brincar Pero sí o sí tenía que llegar al pueblo Y ahí estaba, venverecua Atravesó toda la laguna Un río, brincó de árbol en árbol De rama en rama De montaña en montaña Y cuando llegó el pueblo De tejado en tejado De cerca en cerca De acera en acera Hasta que por todo llegó A la plaza del pueblo En esa plaza Buscó un árbol Y lo eligió Y se trepó a lo alto Para desde ahí Observarlo todo Vio que los jarochos Ya estaban ahí reunidos Alrededor De una tarima ¿Saben lo que es una tarima? No A ver, ¿qué es? Es algo donde dice Exactamente Como una tabla larga, larga Donde se pueden subir A zapatear Ahí estaban los jarochos Planeando A ver ¿Quién hacía los tamales? ¿Quién iba a adornar la plaza? ¿Quién iba a hacer las aguas frescas Para la gran celebración? Que faltaban tres noches Para eso Y entre que hablaban y hablaban Uno dijo Bueno, bueno Pero hay que probar la tarima también Tan chula que nos quedó Hay que ver cómo suena Y ellos suelen bailar Con un ritmo que suena así Pan, café con pan Café con pan Café con cara de pato ¿Me ayudan a hacer el ritmo Con sus aplausos? Pan, café con pan Café con pan Café con cara de pato Pan, café con pan Café con pan Café con cara de pato Pan Muy bien Pues así estaban bailando Todos probaron la tarima Y suena perfecto Ya nos podemos ir Cada uno se fue a sus labores Bemeregua desde lo alto Estaba muy interesada Sorprendida Viendo cómo bailaban Pero bueno Pasó el día Se metió el sol Salió la luna Y Bemeregua Ya que vio que no había nadie Bajó de su árbol Y observó la tarima Vio que estaba bien Bonita Recién pulida Y barnizada Y todo Y entonces Quiso bailar Pero no era una iguana Muy bailarina Sí le gustaba la fiesta Pero no bailaba muy bien Así que en vez de que le saliera el ritmo Pan, café con pan Café con pan Cara de pato Sonaba algo así como Caca, café, café, café Poco, pato Caca, cara de pato Pan, pan Ay, estaba muy confundida Pero ella Lo seguía intentando Pasó toda la noche Y el problema fue Que en todo su intento de bailar Con sus grandes garras ¿Qué hizo? Raspo la tarima Raspo 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 Muñeó Toda la tarima No lo hizo por mala onda Pero bueno Así sucedió Volvió a subir a su barro Para dormir Porque pues toda la noche Estuvo muñeca Y cuando Los jarochos Se juntaron Alrededor de la tarima Para seguir planeando Y platicando ¿Qué pasó aquí? ¿Qué jejo? A ver ¿Quién de ustedes fue? ¿Quién lastimó la tarima? ¿Fuiste tú? Tú ¿Y tú? No, fue la iguana ¿Tú? No, aquí no hay ninguna iguana ¿Quién de ustedes fue? No fue nadie, ¿verdad? Bueno, cuidadito Si descubrimos a alguien Los jarochos Volvieron Volvieron a reparar la tarima La lijaron La... ¿Qué más? La pulieron Y luego La limpiaron La limpiaron también Y lavar Exactamente Quedó perfectísima Y advirtieron Que nadie podía volverle a hacer daño Pasó el día Nuevamente Se metió el sol Y salió la luna ¿Y quién bajó de su árbol? La iguana La iguana La benberecua 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 Y dijo ¡Ay! ¡Qué buena onda! La volvieron a hacer bien bonita Para que yo siga bailando Y entonces Caca Café con Pan Tu cara de pato Cara de pato Ay, todavía no me sale Pero qué importa Siguió intentándolo Otra vez Se acabó la noche Benberecua subió Y los jarochos Cuando descubrieron esto Se querían Arrancar los cabellos ¡No puede ser! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fueron ustedes? ¿Fueron ustedes? Si no fueron los humanos Fueron los animales A ver Enséñame a tu pollito Enséñame las patas A tu pollito ¡Ay! Ese pollito No Se ve que no fue Enséñame tu gallo A ver Entre sus labios Enséñame A la gallina A ver Al puerco Las patas del puerco No A las patas del caballo Tampoco Esto está muy raro Vamos a descubrir Tarde o temprano Quién fue Porque además Hoy es la gran fiesta Benberecua Para ese momento Estaba Dormidita Y no se enteró De nada De que ellos Estaban planeando Pues una emboscada Decidieron esconderse Una emboscada Emboscada Esconderse Detrás de una roca Detrás Entre los arbustos Detrás de un árbol Todo para vigilar A ver Quién estaba haciendo Esta travesura Se metió el sol Salió la luna ¿Quién bajó? Benberecua Bajó Nuevamente La vio bien bonita Y quiso empezar A sacar Sus mejores pasos Cuando ahora sí Sucedió la emboscada ¿Cómo fue? Emboscada Exactamente Ahí estaban Todos los jarochos Muy molestos Atraviesa iguana Con que fuiste tú Nunca sospechamos de ti Bueno Pero nadie más Habíamos sospechado De ti Y Benberecua Se quedó Quieta 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 De los nervios Y del miedo Pero luego Se relajó un poco Y dijo Ay Los voy a encantar Con mi súper baile Y entonces empezó Caca Café Con Papá Pato Café Con Café Con Pan Cara Ay Si me sale Ya lo he practicado Se los juro Los jarochos Se quedaron viendo Y se reían un poco Ja, ja, ja Ay, esa iguana Qué graciosa es Ay, está bien Hay que darle Una oportunidad Pero a ver Hay que cortarle Las garras A esa iguana Entonces Trajeron Unas buenas tijeras Y Le cortaron Sus garritas Y entonces Ahora sí Le permitieron Bailar tranquilamente Y no solo eso Sino que ahora sí Comenzó El fandango Que quedamos Que es una Fiesta Una fiesta Entonces llamaron A los bailadores Vengan, vengan Bailadoras Llamaron A los versadores Vengan, vengan Versadores A cantar Y a los músicos Músicos Por favor Y dicen que esa noche Además de que Nació la fiesta También nació El son De la iguana En honor A Bemerequa Si tienen ganas Como de moverse Con el piecito Tiene ritmo Su manita Pueden hacerlo Es aquello Que verdea Y me tiró De la sabana Yo pensé Que era sacate Y era la traviesa De la iguana Que en ese pueblo No hay novedad Y si lo hubiera Por coser A la ericantea Iguana tan bella Que se sube al palo Para que la vean Mueve la manita Como manotea Ah, exactamente Me leyeron la mente Cuando yo diga La parte del cuerpo De la iguana Que está moviendo Ustedes también La mueven ¿Listos? Mueve la manita Como manotea Mueve la nariz Como naricea Mueve el brazo Como quebracea Mueve la patita Como que patea Mueve la cabeza Como cabecea Mueve el hombrito Como que ombrea Mueve el ombliguito Como que ombliguea Mueve la cadera Como caderea Mueve el codito Como que codea Mueve el cuello Como que cuellea Mueve la boquita Como que boquea Dicen que la iguana Mueve el cuello Solo baila Baila el ritmo De este sol Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Gracias Muchas gracias Y así terminamos Esta mañana De cuentos ¿Cómo nos despedimos? Pues despedimos ¿Todos? Sí Adiós 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 Atiós Adiós Gracias. Gracias. La ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario.